Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más, el día de hoy vamos a continuar con el recorrido de cofres, ahí están los marcadores por si gustan copiarlos, son 23 cofres, solamente que estos dos silis, o bueno los que tengo marcado como silis, son en realidad dos cubitos que nos desbloquean un cofre aquí en medio, entonces pues bueno, estos dos cuentan como uno solo, se necesitan los dos para que se desbloquee el cofrecito este, no es de que... No los haya contabilizado bien, ¿ok? De resto, sí, los marcadores son individuales para cada cofre, ahí están, ya saben que las estrellitas es porque están en una altura inferior o debajo de la tierra, y pues bueno, los tréboles es porque están hasta arriba en la superficie, ¿no? Pues poco más, poco más hay que agregar del recorrido, está un poquito enrollado si lo ven que va por arriba y por abajo, pero la verdad es que está bastante sencillo. Ahora, también algo muy importante para entrar al tema de la cueva y entrar aquí para este cofre, este último cofre, necesitan hacer todo el hilo de misiones secundarias que les subí al canal, es muy importante que hagan eso, entonces, pues bueno, les estaré dejando también el enlace de todas las misiones necesarias, que sepan que están tanto las misiones necesarias del bosque como las del desierto, pero pues bueno, para acceder aquí es en las misiones del desierto, ¿no? Evidentemente, no te vas a ir a hacer los aranaras para acceder aquí al desierto, no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, pues nada, ahí están los marcadores y vamos a iniciar por este punto de teletransporte, desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido, vamos por acá. De aquí tenemos que venir por acá abajo, ahí como pueden ver, ya está el cofre, yo ya resolví el puzzle antes de iniciar el recorrido, se me hace mucho más fácil enseñarles la resolución de las piedritas, entonces bueno, de izquierda a derecha tienen que poner la viborita con dos puntitos, los bambús y el laberinto este, y aquí lo que tenemos que hacer es poner las olitas y los puntitos y ya así se abre el cofre, si se preguntan de dónde chotas aquí el código, el orden, allá está el código para estas dos y aquí a la izquierda está el código para estas tres, entonces una vez ponen los dos, tienen que estar los dos cojón, los dos resueltos, las piedritas todas estas puestas con sus símbolos, ya así se va a desbloquear el cofre, ¿ok? Entonces bueno, para continuar el recorrido, déjenme quito el marcador para que no se me confundan, continuamos por aquí con los zilis, aquí lo único que tenemos que hacer es activar las antorchas de fuego, para que salga el cuadrito de fuego, ahí como pueden ver arriba a la derecha tenemos uno, por acá hay otra, correcto, estaba ahí luego, luego, perfecto, aquí a la derecha detrás de un arbusto va a haber otra, ok, tengan cuidado porque está cubierta de un arbusto, como les menciono, ¿no? Aquí en la estructura esta hay otra, y ahí como pueden ver, ahí sale el cuadrito, simplemente lo que tenemos que hacer es seguir el cubito este, ¿no? Pues bueno, para el siguiente cubito la verdad es que está muy sencillo, ya debería de estar desbloqueado por default, entonces bueno, vamos a dejar que se postre ahí en el pedestal ese, y vamos a cruzar todo por acá, por acá hay unos triangulitos y tal, pero ahí está el otro cubito que nos interesa, si quieren funar al mene este que está aquí, se va a levantar, funenlo, porque pues bueno, son materiales, ¿no? Pero perfectamente lo podemos ignorar, ¡Ole, toro! Ok, espérate, güey, déjame en paz, ¡Ya estuvo Ferraz! Ok, perfecto, ya ahí se queda, eventualmente le vamos a perder el agro, ¿no? Vamos a guiar este cubito, muy bien, ahí hay otro triangulito como pueden ver, y creo que lo tenemos que despertar, si no mal estoy, porque el cubito este pasa en frente de él, está todo bobo, en lo que él se va para el centro, y así nosotros vamos a venir por este otro cubito, ahí como pueden ver, está en el centro, no desaparece ni nada, así que no se preocupen, ajá, si de todas maneras les desaparece el cubito, que sepan que vuelve al último pedestal, donde se postró, ¿ok? No se me vayan a paniquear, que luego vayan al primer pedestal, de donde lo sacaron, y no lo vean ahí, pues no se paniqueen, ¿no? Simplemente que se queda en el segundo, ok, no se puso el muy bobo, así que hay que ponerlo bien, asegúrense de que entra el cubito en la estructura esta, ¿ok? Vamos por el otro, el otro está por acá, correcto, y ahí debería de aparecer un cofre en medio, muy bien, y es de los gordos, lo cual está bastante bien, muy bien, ahora, vamos a quitar los marcadores, que son dos, acuérdense, son dos para este cofre, y vamos a continuar con este reto del tiempo, vamos a sacar al vientos, que corre más chido, yo me he acomodo más corriendo con el vientos, así que bueno, ajá, muy bien, nos jalamos por acá, vamos por acá, correcto, nos jalamos por allá, sí, amigo, ya vi, no estoy ciego, y ya estaría, muy bien, ¡cojón! muy bien, vamos a quitar el marcador, y vamos por acá, tenemos que entrar a esta puertecita, y pues poco más, ¿no? aquí también hay un montón de puzzles, yo también ya los resolví, excepto el que tienes que funar a unos cositos, pero, pues bueno, la resolución es la misma para todo, ¿no? o sea, los simbolitos tienen que quedar igual que como yo los tengo, de cualquier manera que lo hagan, aquí hay un cofre de combate, simplemente funan a todos los que hay alrededor, y ya les dan el cofrecito, ¿no? Entonces, como les iba ya diciendo, se me hace mucho más práctico enseñarles ya la solución del puzzle, y que ustedes la copien y ya está, ¿no? que andar buscando, y andar resolviendo, y todo eso, por si se lo preguntan, allá está el código, solamente que una de las piedritas que necesitan, para resolver este puzzle, yo les recomiendo que quiten la maleza, para que puedan ver un poquito mejor, ¿no? No se va a ver, entonces, por deducción lógica, si tenemos dos piedritas, tienen que poner dos piedritas, y la otra deducirla, ¿cómo la deducen? Pues simplemente le dan de golpes, hasta que encaje, ¿no? Pero pues bueno, aquí está la solución, el que está aquí abajito, son tres puntitos, el de arriba a la derecha, es el laberinto este, y el de arriba a la izquierda, las olas, entonces bueno, una vez que ponen ese código, ya va a estar desbloqueado el pilar elemental, ¿ok? Muy bien, ah, no tiene tiempo, lo pueden dejar activado, y ya está, simplemente eso, ¿no? Vamos a venir por este reto del tiempo, ¿para qué? Pues ya después pasar con el tema, de los pilares elementales, de hecho, lo de los pilares elementales, está chido, porque es un cofre, de los grandotes, lujoso, se llama el más grandote, y no mal estoy, entonces, pues eso, aquí nos vamos a jalar, por acá, y aquí cuidadito, que a la derecha, hay dos más, tengan mucho cuidado, planeen hacia arriba, y tal, porque se pueden caer, ojito con eso, ¿no? Vamos por acá arriba, correcto, y aquí está nuestro cofrecito, muy bien, la verdad, no me acuerdo cuál de los dos marcadores es, así que, los voy a quitar, después de, de completar el de, de los pilares elementales, ¿no? Aquí en los pilares elementales, si ustedes se acercan a este, les van a aparecer, un montón de enemigos, un montón, tres, creo que nada más, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pues evidentemente, es unarlos a todos, el escorpión este, la verdad es que sí está algo fuertecito, así que bueno, utilicen su, su mejor composición, ¿no? Correcto, después del combate épico, contra el, el cangrejo, le tenemos que pegar al, al pilar elemental, ¿no? Ya sé que es un escorpión, no, lo dije al propósito, no se me alteren, el cangrejo, güey, ok, aquí, pues la solución es esta, ¿no? Básicamente, primero, viborita con dos puntitos, bambús, y la F con un triangulito, y ya está, así de se desloquea el otro pilar elemental, simplemente le pegamos, y aquí al centro va a aparecer un, un cofre, ajá, cofre lujoso, de los más gordos y tal, diez protogemas, entonces, bien ahí, ¿no? Chingón. Ok, pues nada, quitamos los marcadores, y vamos a continuar por aquí a la derecha, continuando la cueva, todo esto, insisto, es parte, bueno, se desbloquea durante una misión secundaria, no tiene pierde, simplemente, siguiendo la misión, les van a desbloquear todo esto, no necesitan hacer nada más que la misión secundaria. Ahora, sí, es cierto que para la zona que hay por allá, necesitan hacer una misión secundaria secreta, pero, por eso se la subí al canal, le subí la guía de todo lo que tienen que hacer, para llegar hasta esa misión, y desbloquear la zona esa secreta, ¿no? Este es un cofre de combate, entonces, después de defundarlos a todos, pues ya saben, ya se las saban, se desbloquea el cofrecito, vamos a regresar por aquí atrás, porque hay un ceiling, entonces, hay que seguir al ceiling, ya está. Si se preguntan a qué zona secreta, les hablo, secreta entre muchas comillas, ¿no? Pero, tienen que hacer la misión secundaria para acceder aquí, hay dos entradas, pero las dos entradas van a estar bloqueadas, si no han hecho la misión secundaria secreta, ¿no? Insisto, les dejé todo el hilo de misiones, aquí abajo en, en la cajita de descripción, ¿no? Es una playlist con un montón de, de videos, eventualmente, pues bueno, van a llegar a los, a las misiones de aquí, de esta zona, ¿no? De la 3.4, es lo que necesitan. Creo que incluso se necesita hacer lo de la 3.1, el primer desierto para que se desloqueen todo este hilo de misiones, pero pues bueno, ahí tendrían que, que hacerlas todas, ¿no? Las del desierto pa'l desierto. Insisto. Bueno, una vez aquí, vamos a ver dos antorchas que tenemos que iluminar. Ah, pues no tiene mayor pierda, ¿no? Iluminamos las antorchas, y ahí sale el, el cofrecillo. Perfecto. Creo que nunca había abierto un cofre con, con la niña esta, ¿cómo se llama? Con Amber. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es bajar por acá. Y aquí, nos va a impulsar hacia arriba el, el torrente de, de viento. No vamos a parar, yo que sé. Por acá, nada más cuidado con ese barril. Y de aquí, lo vamos a pegar a todos los, los barrilitos. Ajas, ajas, ajas. Tengo visual. Ajá. Nice. Pensé que me iba a pegar. Y ya está. Ahí sale el cofercito. Muy bien. No, la carta no. Suéltame. Ok. Perfecto. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar por acá. Por aquí enfrente. Aquí. Pues nada, ¿no? Es, este puzzle de, de las válvulas y tal. Tenemos que rellenar todos los cositos. Asegúrense de, de primero bloquear el, la salida que, que tiene ahí el, el coso ese, hacia la derecha. Y asegúrense también de bloquear la salida que tiene el último, para que no, no tire la arena, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido el, el llenarlo. Ok. Vamos a esperar a que el último se llene. Ahí se llenó. Desactivamos la válvula para que el segundo se, se llene. Ahí se llenó. Perfecto. Y vamos a desactivar la última válvula, para que se llene. No se llenó el último. Es neta. Ok. Y entonces, le damos un poquito más. Perfecto. Y ahí, técnicamente debería de estar. Correcto. No digas bromitas, hermano. Ok. Pues bueno, ya saben, si les sucede lo mismo que a mí, simplemente asegúrense de que sí está llena la, la hueá cósmica. Ahora, a partir de aquí, nos vamos a jalar por aquí arriba. Ajá. Vamos a venir. Ay, no te caigas, güey. De hecho, tenemos que buscar visual de otro cosito más arriba. Vamos por acá. Vamos por acá, sí. Subimos por acá. De aquí a la derecha. Y ahí, como pueden ver, son tres antorchas. Lo único que tenemos que hacer es iluminarlos. son las tres. Si traen a Amber, como yo lo hago, pues desde aquí les pueden dar, y ahí sale el cofrecillo. Perfecto. Aizu. Vamos a quitar el marcador. Y ahora para el siguiente. El siguiente está un poquito escondido, no les voy a mentir. El siguiente está en una habitación. Acá. Aquí donde está la tienda esta, bajan un poquito más. Y aquí entran. Por acá se van a encontrar el cofrecito. Una vez que se acerquen al cofre este, les va a aparecer una eremita. La tienen que funar. Y después de funarla, pues bueno, ya se desbloquea el cofre, ¿no? Pero no tiene mayor misterio. Continuamos por acá. Y aquí a la izquierda ahí hay un cofrecito. Como por acá. Ajá. Aquí la misma, ¿no? Tenemos que asegúrense de que las válvulas estén así. Primero para la derecha y el segundo bloqueado. Y ya una vez que se aseguran que sí están así, pues nada más activan el cosito y que se llenen las hueas cósmicas, ¿no? Ahí ya se llenó. Bloqueamos la válvula. Y ahí también ya se llenó. Correcto. Vamos a coger el cofrecito. Y ya está. Ahora, vamos a continuar por aquí a la izquierda. Por esta cuevecilla. Acá vamos a salir a un lugar que... Pues que está cerca del Tepec donde iniciamos, ¿no? Aquí hay un... Un campamento de fatuís. Los tienen que fundar a todos. Y una vez que los fundan, pues ya se desbloquea el cofrecillo, ¿no? Correcto. Ahora, vamos a regresar por donde vinimos con el cosito este. Los vamos a jalar. Muy bien. Y aquí salimos otra vez al caminito este, ¿no? Aquí vamos a venir por la derecha. Ahora izquierda. Y por acá vamos a ver que hay un cosito que tenemos que agarrar y nos lleva hasta Cuenca. Entonces, bueno. Vamos a agarrarlo. Y mientras tanto vamos a ir haciendo el coso este, ¿no? Vamos a ir guiando el Sili. Y aquí lo que tienen que hacer es poner estos tres símbolos. La F con el triangulito, la viborita con los dos puntos y la J con el palito. Y ya sí se desbloquea el cofre. El código este está ya enfrente, ¿ok? Entonces, pues nada. Vamos a quitar el marcador. Y continuamos por aquí enfrente. Mientras guiamos al Sili. Vamos a poner el cosito acá. Correcto. Ok. Ahí ya llegó el checkpoint. Y aquí es un campamento también de Fatuis. Entonces los tienen que funar a todos y una vez que los funan pues ya quedó el tema este, ¿no? ¡Cojón! Muy bien. Damos el marcador. Y vamos a continuar siguiendo el cosito este, ¿no? La hueá cósmica. Nos lleva hasta allá. Tenemos que continuar, ¿no? Evidentemente. Por acá abajo es un poquito más fácil ya que hay cositas para que se jalen. Entonces, bueno. Nos jalamos por acá una vez tengamos oportunidad. Y, pues, bueno. Otro checkpoint para el coso este, ¿no? Tengan cuidado con el gusano que se pone muy agresivo, ¿ok? Nos jalamos por acá. Nos jalamos por allá. Perfecto. Y ahora, pues, bueno. Nada más ponemos el cosito aquí. Creo que se va a reiniciar el Sili. Si no mal estoy, perdón. Entonces, pues, bueno. Ya veremos, ¿no? Perfecto. Quitamos el marcador. El marcador era este y nos vamos a teletransportar de vuelta al TPS donde yo fui, ¿no? Y aquí vamos a dar una checadita. Sí, se reinició el Sili. Ok. Pues no pasa nada, ¿no? Simplemente venimos por acá atrás. Nos jalamos. Y aquí debe de estar otra vez el Sili. Perfecto. Bajamos por el Sili y ahora sí que sí hay que hay que seguirlo hasta el final del mundo, ¿no? Hasta el infinito. Vamos por acá. Ajá. ¿Todo por aquí? Medio... Medio incómodo el tema de... de estar haciendo la guía y tener que... que seguir estos soplanucas, ¿no? Es como... Sí, ok. Estamos siguiendo el Sili. ¿Y luego? ¿Y luego qué hacemos, güey? Pero bueno, aquí va el cosito. Aprovechando de que va pasando por acá, lo que vamos a hacer es agarrar el Dendrocoso que hay aquí, le pegamos aquí y ahí hay otro cofre. Le pegamos allá pues porque yo lo no. Porque puedo. Aquí le pegan con fuego para que se queme el cofrecito y pues bueno, se desbloquee, ¿no? Porque si no, no lo pueden agarrar. Ahí nos vomita todo el cofre. Muy bien. Me gusta. Y ya está. Continuamos siguiendo el Sili. Ah, mira, de hecho hasta se postró aquí el Sili. Muy bien. Ahí tenemos ya el Sili. Quitamos el marcador. Y continuamos por aquí detrás. Nos jalamos por acá. Y vamos por aquí. Este reto del tiempo la verdad es que es para bobos. Lo único que tienen que hacer es caminar. Ahí ya está. Nunca les va a pegar esta... esta wea cósmica a menos de que se queden parados como bobos. Pero si ustedes caminan... Aquí la clave es caminar, ¿no? Si ustedes caminan va a estar... van a estar bien. Caminar el reto, ¿no? Se llama esta mierda. Ok, vamos a quitar el marcador. Y vamos a continuar por aquí a la derecha. Ahora, acá lo que tenemos que hacer es jalarnos al cosita de este y aquí va a haber un mecanismo antiguo. Tienen que funar al mecanismo y ya una vez que lo funan pues ya se desloquía el cofre. Ahora, de aquí recarguen la estamina para que no se no se me maten y vamos a bajar por la grieta esta. Bajamos por acá. Ajá. Perfecto, brother. Vamos por aquí. Y aquí a la derecha tenemos tenemos unos cositos, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es iluminar cuatro antorchas. Dos están aquí evidentemente. Las iluminamos. Y la otra está hasta arriba. Pero si ustedes le intentan pegar a las antorchas desde aquí van a ver que las que las lechas pegan con algo y es porque hay un suelo invisible, hermano. Tienen que venir por acá. Lo que yo les recomiendo para que no se pierdan con el caminito es que se pierden al bordecito de la izquierda. Ahí van a saber cuándo cambia de dirección. Una vez que cambia de dirección ustedes también lo hacen, ¿no? Para que no se me caigan. Ahora, parados acá si traen un personaje a rango de arco y de fuego evidentemente, pues le pegan a las dos antorchas, ¿no? Ahí no tiene pierde. Ok. Para esto hay que acercarse. Perfecto. Y así ya desbloqueamos el último cofre del recorrido. Perfecto. Pues ahí estaría. Ahí terminamos el recorrido. Son 23 cofrecitos. Se veía muy complicado, pero la verdad es que está bastante sencillo de seguir, ¿no? O bueno, al menos yo lo sentí así. Pues nada, amigos, eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Muchas gracias por ver hasta el final. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que si vienen nuevas guías tenemos que terminar toda esta zona al 100%. Así que, bueno, y activa la campanita para que te avise cada cuánto subo video. También sígueme en Pitch que ahí hago directos casi todos los días y ahorita, por ejemplo, estamos llevando a cabo un sorteo de casi 100 dólares en tarjetas de Google Play para que se puedan comprar sus bendiciones, se puedan comprar sus pases de batalla. Si quieren una skin, pues bueno, de ahí pueden sacar para una skin. Entonces, pues nada, ¿no? Síganme por allá. Les estaré dejando el enlace en la descripción. También síganme, bueno, únanse más bien al servidor de Discord que ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces, si les interesa, les estaré dejando también el enlace en la descripción del video. Y pues nada, amigos, si toman, no manejen, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.